¿Ha regresado Adela a Televisa? ¿La he podido convencer? Hasta el día de hoy te puedo decir que muy bien, que hemos trabajado muy a gusto, nos llevamos muy bien. Dicen que vive en una casa muy muy privada y desde ahí maneja ella absolutamente todo. La vida de la recordada Adela Noriega siempre se ha visto rodeada de mucho misterio. Y es que recordemos que desde hace 14 años, esta reconocida actriz se alejó por completo del mundo del entretenimiento, generando grandes especulaciones y rumores en torno a su vida. Y entre tantos y tantos rumores, muchas personas han asegurado que ella incluso recibió una cirugía en su rostro que salió mal y lo dejó marcado. Lo cierto del caso es que Adela Noriega, quien justamente inició su carrera artística en el año 1984, fue en su momento considerada como la reina de las telenovelas. Pero esto quedó muy en el pasado y ahora en la actualidad muchas personas se preguntan hasta dónde estaría viviendo esta reconocida actriz que parece haber sido tragada por la propia tierra. Aunque algunas personas aseguran que ella en la actualidad vive en la Ciudad de México, recordemos que en la pasada edición de La Casa de los Famosos, la reconocida Alicia Machado estuvo mencionando que justamente Adela Noriega vive en la actualidad en Weston, Florida. Razón por la cual entonces Televisa se dedicó a hacer una investigación a ver si daba con el paradero de esta reconocida actriz. Pero además de eso también recordemos que en días pasados también se estuvo mencionando el hecho de que aparentemente Adela Noriega se había casado en secreto con otro reconocido actor y que justamente se encontraba viviendo de las bienes y raíces. De acuerdo entonces con el portal que ha sacado a relucir la información, la espectacular mansión que se le atribuye entonces a Adela Noriega estaría conformada por una espectacular alberca, jardín, dos comedores, cinco habitaciones e incluso un enorme closet. Y lo que más llama la atención de estas fotografías que se han filtrado es que en alguno de los muros de La Casa aparecen también algunos retratos de la reconocida actriz precisamente cuando ella estuvo protagonizando la telenovela Amor Real al lado de Fernando Colunga. Y aunque aparentemente sí parece ser el lugar donde ella viviría en la actualidad, lo cierto del caso es que otros periodistas aseguran que ella se dedica en la actualidad a la venta de bienes y raíces y también de coluría. Sin embargo, a pesar de todos los misterios, rumores y dimes y diretes, la verdad es que la única que puede confirmar qué ha sucedido en estos 14 años de ausencia y a qué se dedica actualmente sería la propia Adela Noriega, quien se mantiene todavía en el anonimato y busca estar alejada de los medios de comunicación. Nos toca entonces esperar a ver si algún día decide regresar o si por el contrario decide mantenerse entonces en la ausencia como lo ha hecho hasta ahora y sigue generando esta serie de rumores que justamente vuelven su vida. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.